Sale, 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 simulaciones del mío largo, sale, sale, sale Eres eléctrico, eres enárquico, dar un poco Disinfectante, existente durante la historia, ¿cuál es tu memoria? Sale, 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 simulaciones del mío largo, sale, 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 simulaciones Del mío largo, sale, sale, sale Cuando todo, la demás, se evapora, solo queda sal Para una vuelta, como John Travolta Recuerdos, encontradores, de cuando estuviste aquí Sale, 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 sale La melanoma Sale, 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 simulaciones del mío largo, sale, 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 sale Curing all infections You are in all directions A crystal in disguise In all tears from the eyes Don't leave us to us You are of greatness You are hiding where I can't see Are you hiding inside of me? Sale, sale, sale Simulaciones per millonargo Sale, sale, sale Sale, sale, sale Simulaciones per millonargo Sale, sale, sale Sale, sale, sale Simulaciones per millonargo Sale, sale, sale Sale, sale, sale